¡Vamos! 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 Saludan y soplenan las canciones Me puse a grabar un nego pa' ver si de Colombia Me puse a grabar un nego pa' ver si de Colombia Con trabajo me daba, más negocio me podía En el baño de La Habana, robaron un cobertor En el baño de La Habana, robaron un cobertor Y el que lo roba los días, a quien lo pusiste el sol Y el que no lo decía, pa' que no te intento Para la casa que te chocaste En el baño de La Habana, robaron un cobertor En el baño de La Habana, robaron un cobertor Y el que lo roba los días, a quien lo pusiste el sol En el baño de La Habana, robaron un cobertor En el baño de La Habana, robaron un cobertor Y el que lo pusiste el sol Y el que lo pusiste el sol En el baño de La Habana, robaron un cobertor No tenemos más fortunas En nuestra luna Que son de la iglesia Muchas gracias Hasta siempre